Hola Sagitario, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com Sagitario, las cosas comienzan a cambiar en cuanto a dinero para ti. Había mucha angustia porque sentías que nada iba a mejorar, sentías que no había la oportunidad que necesitabas e incluso estuviste a punto de dejarlo todo. No lo hagas, persiste, mantente firme, porque va a haber una renovada energía que te permitirá llegar a tus metas en cuanto a finanzas, dinero, negocios. En el plano afectivo sentimental, la mujer de Sagitario, mujer de Sagitario tiene el temor de que su sueño más preciado nunca se va a hacer realidad. Y no es así, es simplemente una cuestión temporal, deja atrás esos pensamientos negativos porque hay alguien en tu camino. Hombre de Sagitario esta semana en el amor. El hombre de Sagitario es consciente de que se exasperó hace poco. Perdiste los papeles, hombre de Sagitario, eso no debió ocurrir. Ahora te toca pedir perdón y tendrás que hacerlo de la mejor manera y con la mayor humildad. Muchísimas gracias. 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 Gracias.